del país. Vamos a hacer un buen papel todos los poblanos en esta feria. Se van a sentir orgullosos los poblanos de esta feria. Vamos a recuperar el otrora glorioso de Puebla en cuanto a la organización de sus ferias. Y respecto de fraudes, sí. Hay por ahí gentes que se quieren pasar de listos y que de verdad no vamos a dejar de actuar para afincarles responsabilidades. Con el gobierno de Puebla no se juega. Ya presentamos denuncias.